Si pude venir a sentarme a comérmelo a gusto, miren, es un tortillón sobaquero, yo lo pedí con chicharrón, carne asada y machaca, miren nomás, miren gente, le cuelga la tortilla para los lados, vamos a ir a prepararlo, todo es al momento, es recién hecho, y ya es tarde, ya ahorita es la una de mediodía, miren, andando a la muchacha, no va a salir la cara porque le da vergüenza, no le gusta ir a la tele, miren nomás, las mentadas tortillas sobaqueras, todo es al instante, allá atrás se están asando la carne, y allá el chino tiene todos los guisos, muchas gracias, miren, aquí se viene, miren, traigo el cubrebocito, aquí tiene, miren, frijolito, chicharrón light, chicharrón seco, carne asada, deshebrada con papas, carne con chile, y aquí está la deshebrada, y ya es tarde, cuando es temprano está yendo todo, no mi chino, sí, con cariño y todo, el chino, el chino es el que le pone el injundio aquí al hongo, miren, que belleza, yo nomás le voy a poner aguacatito, salsita licuada, lindo, vas a dormir parado, y pepino con rabanito, esto, y un limón, vamos que lo envuelvan, miren, miren, ahí nomás, por si no saben, ahí la muchacha se los va a envolver, ya viene en el costo la envoltura, ay papá, que belleza, miren, vamos a cortar lo que diga el cariño, y así, miren, le vamos a pagar otra entradita, ya trajeron los cariños, estos son los cariños, o chile de amor, enfócalo, enfócalo, ese es el que me combina más que no traje con la, no, mmm, 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 la nuevo hermosillo, en hermosillo Sonora México, vengan, desen la vuelta, para que sepan lo que es bueno, mmm, se mira o no se mira, se mira, así nomás, todo lo que sí necesito mi gente, ahorita es la una y toda esta abierta, me hace raban, porque a las once, doce termina más o menos, con eso, porque se van a desmayar mis seguidores, mi hijo, si ven, aquí todo el tiempo hay gente, mi gente, venganse tempranito, para que coman tranquilos, vos tira el güero piola, lindo, a ver, muérdele, a ver, muérdele, muero, miren, que luego no digan que come solo, como solo, no los puedes dejar para ayudarte, lindo, es la tortilla blandita, mi gente, es lo más rico que puede, ¿qué le echaste tú? carne con chile, deshebrada, carne asada, y machaca, perro, mmm, es algo bello, y pues bueno, Taquería Los Longos, la Nueva Hermosillo, cajetera, a la colorada, puedes entrar, si vienes de Guaymas, puedes entrar por la Nuevo, que es el Músaro, Capomo, puedes entrar por cualquier parte, puedes estacionar tu carro allá atrás, o aquí enfrente, tiene entrada por los lados, ya saben, deshebrada con papas, carne con chile, machaca, chicharrón light, chicharrón seco, carne asada, carne adobada, frijol, cariños, tortillas sobaqueras, sobaqueras, ya vieron, algo bello, gracias por seguirnos, gracias por todo, ya saben, a la periqueta. Gracias.